No es verdad y no va a ser verdad, o sea, el precio del terreno no es igual al precio comercial que ponga el tazador del banco, no es verdad. El precio va a ser igual al tamaño del negocio que yo pueda hacer ahí en ese apartamento con ese terreno. Muy bien, esto es algo como que es muy importante y aquí vamos a ver otra manera. Muchas veces vamos a comprar un terreno o vemos un terreno por internet. O estamos en Suiza, en Alemania, en Europa, en España, en Estados Unidos, en Canadá y estamos buscando para comprar un terreno en nuestro país. Y vemos el precio del terreno y entendemos que ese precio está caro o barato. Y yo le digo una cosa, el precio del terreno no lo da un tazador, no lo da un evaluador del banco. Eso es un precio realmente que es irreal. Perdónenme los tazadores y los evaluadores, lo quiero muchísimo, pero realmente es así. Cuando yo veo un terreno en un sitio, cuando lo estoy mirando, ¿qué hacen los tazadores? Bueno, van a dar un precio comercial. Ese precio comercial es porque aquí se vendió un terreno en 600, aquí se vendió un terreno en 500 y por ende el promedio de costos de este terreno van a ser 5.5. Es un promedio, pero ese terreno que yo voy a comprar para mí que voy a ser una casa o para yo vivirla o para mí que voy a ser un apartamento para yo rentarlo, tiene otro costo. Hay terreno que a mí no me funciona como que pasé una casa para yo vivirla. Y por ende yo como cliente, como dueño, no puedo pagar mucho por este terreno porque no me funciona. Sin embargo, si me funciona muy bien, paso un pequeño edificio de apartamento y ponerlo en renta. Entonces, somos dos clientes o somos dos personas que estamos viendo el mismo terreno. Sin embargo, uno sí va a dar más y otro sí va a dar menos porque va a depender del objetivo que tengamos nosotros como proyecto. Entonces, el precio real del terreno es igual al tamaño del negocio que yo voy a hacer dentro de ese espacio con esas condiciones y con ese entorno y en función a mi subjetivo, no a lo del vendedor, ni lo del banco, ni lo del mercado. A mi subjetivo. Entonces, si yo voy a buscar un terreno para hacer pequeño apartamento para rentar, el precio que yo voy a dar por ese terreno es en función al 7%, 8%, quizás 14% de lo que el negocio me vaya a rentabilizar para atrás. Ya eso yo lo voy a aplicar en otros videos porque voy a comprar ese terreno para ese negocio. Si el valor de ese terreno, si el precio que está publicando el vendedor es igual al 7, 8, 14% de lo que el negocio me va a retornar a mí, pues estamos como en el precio justo. Ahora, si el valor de ese terreno está por encima de un 20, 30% del retorno que me va a dar el edificio, pues lógicamente ese terreno no es para mí. Lo que pasa es que cuando vemos el terreno y vemos el ancho y vemos la profundidad, no sabemos cuántos apartamentos se pueden hacer, no sabemos cuántos apartamentos ayuntamientos nos permiten subir, no sabemos qué metraje va a tener cada uno o cómo lo vamos a distribuir de la mejor forma para sacarle más jugo al mismo terreno. Porque en la medida que podamos colocar más unidad de apartamentos ahí, según el nicho de mercado que estamos orientando en ese lugar a la escasez, pues le vamos a sacar más beneficio. Y ahí yo puedo saber si puedo pagar más por el terreno o menos. Lo que no puede pasar, eso no puede pasar, es que vení, compramos el terreno sin haber calculado eso. Porque después ya vamos a tener que trabajar con lo que hay. Siempre que vamos para el tema de apartamentos, renta o venta o Airbnb, es mirando la utilidad. Y el vendedor puede poner sus precios de venta, son dueños. Pero aquí en República Dominicana no es como en Estados Unidos, que el precio del terreno lo pone el condado. Aquí el dueño pone un precio. Y nosotros, que estamos en Suiza, que estamos en Alemania, que estamos en España, que estamos en Canadá, pagamos lo que nosotros entendamos en función a la rentabilidad. Eso se tiene que calcular. Entonces, de 10 terrenos que yo vea, hay uno o dos que son el diamante. Que eso sí me cuadra a mí. Porque me tiene que funcionar como negocio. Yo necesito que ese edificio se haga y que ese edificio se rente y que ese edificio me escupa dinero todos los meses sin yo tener que tener mi tiempo ahí. Que eso corra solo. Yo solamente me levanto en la mañana y veo un domingo en la playa que ya Paypal me depositó lo del tema de la renta. O que ya me pagaron online o que ya tengo mi depósito. Pero tiene que correr solo. Y eso comienza, ojo, en la lesión del terreno, en el cap del terreno. Eso voy a hablar más para adelante. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir su comentario ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Muy bien, miren. Una nota importante. Muchas veces ya el terreno que compramos, Calderón, ya yo pagué tanto por él. En ese momento todavía ustedes no saben si se les fue la mano pagando de más o si realmente han encontrado un diamante, una oportunidad. Y ahí lo que tienen que ver, de qué manera aprovechan más el 100% del lote. De qué manera pueden hacer más rentable ese proyecto. Porque también puede ser mixto. Puede ser yo compro un terreno, paseo apartamento y me quedé con el de arriba para yo vivir. Entonces ahí se ajusta y se puede equilibrar el beneficio. Siempre hay una forma de dividir la tierra como que por el camino más conveniente. En función al ayuntamiento, en función al sol. En función al espacio, nicho de mercado, lo tienen que hacer en ese lugar. En cada uno de los casos. Pero si ustedes conocen a alguien, un amigo, una persona, alguien de su confianza, que está pasando como que por esta situación, pues le pido que por favor se lo comparta. Porque quizás este material, este contenido, le ayude a encontrar el camino más conveniente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!